Se ha solucionado el tema del conflicto que ya le habíamos adelantado que en las próximas horas se iba a encontrar precisamente el camino adecuado para el retorno de la actividad futbolística de este fin de semana. A tales efectos, este domingo a la hora 18 y 15 aquí en Melo, Cerro Largo enfrenta a Fénix en el match más importante de esta nueva etapa del balompié a nivel profesional. Aquellas personas que ya adquirieron las entradas tienen validez para esta jornada dominical, los que por diversos motivos no pueden asistir pueden pasar por la sede con la entrada que se les devuelve el dinero o en su defecto para transferirla a un amigo tienen que ir a la sede con la cédula del amigo para de esa manera imprimir nuevamente porque va a ser una exigencia de los porteros de la AUF como si también del propio Ministerio del Interior. Lo que sí está en debate permanentemente y se está luchando creo que a esta altura ya se puede dar como un hecho real, concreto que el clásico se va a estar disputando el domingo 12 de mayo en el campeón del siglo. Después de alguna propuesta el Ministerio del Interior hacia Club Nacional, este no aceptó. En definitiva después el titular de Peñarol, el doctor Barrera, gestionó con Juan Salgado el titular de Cuxa y ahí sí se ha encontrado una vía clara de soluciones donde los tricolores estarán en definitiva en el campeón del siglo porque la idea es precisamente el objetivo que los clásicos se disputen con presencia de ambas parcialidades. Obviamente que el menor número de aquel que es visitante en este caso nacional y después va a suceder lo mismo en el clausura cuando se dispute el cotejo en el Gran Parque Central, de esa manera los parciales de Peñarol también va a ser la misma cantidad que los tricolores del próximo 12 de mayo. En otro orden vamos a indicar que finalmente la organización del fútbol del interior le cedió tres cupos a Cerro Largo en la próxima edición del fútbol femenino. Ya está clasificada Deportivo Anachanas en esta instancia por ser las monarcas, como así también hay tres equipos que estarán disfrutando dos lugares. Estos son Deportivo Malense, Sauce y primero de marzo. Este fin de semana se estará jugando la última etapa y en definitiva ya sabremos quienes acompañarán a Deportivo Anachanas en este torneo. Ya están los representantes de los departamentos de Artigas, Salto, Paisa, Dufra, Iventos, Mercedes, Dolores, Colonia, San José, Trinidad, Durazno, Florida, La Valleja, 33, Riviera y Paso de los Toros. Mañana también gran actividad de velocidad en tierra en la clásica pista de La Tablada, donde probablemente va a acaparar la máxima atención en reconocimiento al doctor Pi, que está plenamente en su recuperación. Mañana seguramente con un gran marco de público, entradas sumamente accesibles, donde vienen pilotos de prácticamente todo el país. La gran fiesta del motociclismo estará comenzando mañana por la mañana. Al mediodía, gran servicio también de cantina y por la tarde ya las definiciones de cada una de las categorías. Ahí estaremos en la jornada venera para abrenar toda la información en la jornada del jueves. Lo que damos cuenta aquí en Noticiero 12 con las propias palabras del titular del Cerro Largo Fútbol Club, doctor Ernesto Del, finalmente se pudo estar traduciendo en una realidad. Lo que aquí adelantamos, analizamos, finalmente aconteció en las asociaciones uruguayas de fútbol. Repasamos lo medular del encuentro de las soluciones para que retorne el fútbol este fin de semana a Uruguay. Inicio de la decimoprimera fecha del campeonato uruguayo, donde había partidos muy interesantes, donde además se cerró Largo a estar expectantes, porque estamos en una posición de privilegio, un tercer lugar en la tabla, ahora compartido con el club sobre eso. Pero esperando el partido del día de mañana, estábamos esperando el partido del día de mañana, en la sede con los compañeros de comisión directiva, conversando con algunos de los jugadores que pasaron por la sede, con mucha ansiedad, porque en definitiva era un partido no solamente de tres puntos, sino desde mi punto de vista, un partido donde si Cerro Largo tiene una victoria, Cerro Largo es finalista. En la decimosexta, quinta fecha, vamos a ser finalistas, vamos a estar peleando el campeonato uruguayo, porque los rivales que tenemos en las próximas fechas no están en un nivel como en el nivel que está cuando en estos momentos Cerro Largo, el caso de Racing, Boston River, ese progreso que levantó ahora en estas últimas fechas, pero le tengo mucha fe al equipo para ser finalista de este campeonato, si pasamos este collo de uno de los equipos que juega mejor al fútbol en este momento, como es Félix. Es una verdadera pena, las entradas ya se estaban vendiendo, también había una alegría en la gente, todo el mundo iba al estadio, el domingo nos vemos en el estadio, era la charla constante. Era el comentario general de toda la selección deportiva, el domingo a las 18, ahora la cita obligada era en el estadio. Esta película ya la hemos visto muchas veces, nosotros hace muchos años que estamos en el fútbol, aproximadamente unos 23 años, 24 años, que estamos dentro de la Asociación Uruguaya del Fútbol, en distintos estamentos, dentro de distintas actividades y distintos roles. Integrábamos tribunales arbitrales en su momento, después pasamos a ser abogados de la mutual uruguaya futbolista profesionales. Bueno, después nos tocó en suerte, digo, mucha gente dice, qué suerte va a ser esa, pero sí, un orgullo de presidir una institución del pueblo de uno. La institución además profesional y haber logrado tres ascensos, clasificación de una Copa Sudamericana, un campeonato de segunda división, y bueno, lo que depara hacia adelante va a ser mucho más, ¿no? Pero esto lo hemos visto, y sinceramente... Pero así, de este tipo, que te ingresen a la AUF a patotear. Eso sucede, si no es en la AUF, es a todo. Hemos visto de otras instituciones que se paran afuera de la AUF, la AUF tiene dos seguridad, dos personas muy bien, pero hemos visto situaciones de mucho más violencia, mucho más violencia afuera de la Asociación Uruguaya del Fútbol. No lo justifico, vamos a entender que no lo justifico. Pero yo siempre digo que, ¿cómo, por qué y para qué? Se toma una medida de paralizar el fútbol a horas del inicio de otra actividad, cuando había instituciones que ya habían viajado, hoy comenzaba el campeonato de segunda profesional, había instituciones que habían hecho 500 kilómetros, 400 kilómetros. Entonces, además acá hay muchas cosas, ¿no? Bueno, yo quiero decirle una cosa a usted, y a ver, personal, ¿no? Una opinión personal. Aquí el que gana con todo esto es el club atlético Peñarol, que el 28 debía jugar con River, el 4 con Nacional, y el 8 con Flamengo, obligado a ganar además. O sea, que tenía un clásico y en cuatro días recibía a los brasileros. Peñarol ganó con esto. Está por vencerse además el convenio colectivo que tenemos con los árbitros. Acá hay un tema político, de fondo, ¿no? Acá hay una cuestión de pesos y contrapesos, y de medir quién tiene más fuerza. Esto no es solamente el parate, desde nuestro punto de vista, no es solamente el parate por este tema. Hay otros temas, de fondo. Estamos viviendo un momento político muy convulsionado en la Asociación Lugueya. Yo recién estaba mirando WhatsApp, que tenemos un grupo de clubes, Fútbol Dignidad, que se llama, y bueno, ahí se maneja el tema, y ahí se maneja la verdad de toda esta situación. Sí, claro. Gracias.